¡Y ahí le va por el destema de hoy! ¡Arriba el limón de los verás, Pabiejón! Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces a la bolita, cortada en el mes de enero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!